Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis del Mix 4 de Xiaomi. Muchas gracias a la gente de MiAparato.es por cedernos, ya os comentamos en la toma de contacto las ventajas de MiAparato.es, ahora tiene una nueva tienda física en BariCentro. Y dicho esto, vamos a centrarnos en un teléfono bastante interesante, un teléfono que puede ser, y presumiblemente, no llegue de forma oficial, pero que viene a ser uno de los teléfonos más tope de gama del año y que viene a situarse como un teléfono entre el Mi11 y el Mi11 Ultra, ¿no? Con mucha personalidad, en este caso el Mix 4, ya sabéis que tiene el selfie bajo la pantalla, el cual hoy llevaremos a examen. Así que no te lo pierdas, porque es un teléfono muy interesante. Venga, empecemos por el apartado estético, el diseño del Mix 4 fabricado en cerámica, extremadamente bonito, pero todo lo que tiene de bonito, lo tiene de resbaladizo. O sea, es una auténtica pasada. O sea, lo cojas como lo cojas, se te escurre. Incluso en horizontal tienes que ir con cuidado, porque se resbala muchísimo. Y la verdad que es muy bonito, pero debes tenerlo en cuenta. Es una chorrodita, pero creo que está guay que os lo digamos. Tenemos una curvatura en la parte trasera. Tenemos la pantalla también ligeramente curvada, muy poquito el panel. Y que tengáis en consideración que es un teléfono de grandes dimensiones, 225 gramos y una altura de 16,2 centímetros. No es un teléfono para todo el mundo. Yo, como amante de los teléfonos pequeños, es casi mi archienemigo por peso y por dimensiones. Pero bueno, ya sabemos todas las ventajas que tiene un teléfono tan grande. Por una parte, tenemos resistencia al agua y al polvo, IP68. Tenemos USB tipo C. Tenemos la botonera donde se le espera. Y dos métodos de seguridad, los de siempre. Pero que debemos decir que funcionan francamente bien. Tenemos lector de huellas en pantalla. Se desbloquea muy rápido. Y también tenemos un reconocimiento facial. Pregunta importante, porque al tener el selfie escondido bajo la pantalla, alguien podría pensar, bueno, igual el reconocimiento facial cuesta. Bueno, no hemos sido capaces de apreciar nada demasiado llamativo al respecto. Así que los dos métodos de seguridad funcionan como casi siempre cuando utilizamos un teléfono de Xiaomi. Tenemos sensores infrarrojos en la parte superior del dispositivo. Tenemos doble altavoz firmado por la gente de Harman & Cardon. Y luego tenemos, sobre todo, el mayor o uno de los mayores aprovechamientos del frontal. Debo decir que no tenemos el selfie, lo tenemos escondido. Pero los marcos laterales son más gruesos de lo que estamos acostumbrados. O sea, tiene unos marcos más gorditos que un M11 tradicional. Debes tenerlo en cuenta. Aún así, el selfie está ocultado bajo la pantalla en forma de diamante. Los píxeles para poder conseguir una menor difracción de la luz. Y poder conseguir la suficiente para poder hacernos fotografías. Ya veremos que el resultado es bastante deficiente. Pero está francamente conseguido. Cuando vemos un vídeo, se disimula por completo. Ya veremos que hay contrapartidas. Pero por lo menos lo de ocultar el selfie con la pantalla lo han hecho muy bien. Nos quitamos el sombrero. Luego les pegaremos una colleja. Parte trasera, tenemos el sensor de la cámara muy grande. Triple sensor con uno de ellos de especial predominancia. Y luego por detrás es un teléfono que se ensucia bastante. Quedan las huellitas. Hablemos del apartado del hardware y el rendimiento que hemos tenido. Ya lo dijimos en la toma de contacto. Pero en los días sucesivos ha sido francamente bueno. Y es que, como no, tenemos el 888 Plus. Más potente todavía, si cabe, que el Snapdragon 888. Que montaban la mayoría de teléfonos de gama alta. Así que seguramente estamos delante de uno de los teléfonos más, más potentes del mercado. Lo cual es de agradecer para la gente que quiera jugar. Que no quiera renunciar a absolutamente nada. El rendimiento queda fuera de toda duda. 8 o 12 de RAM DDR5. Almacenamiento hasta 512 UFS 3.1. Y luego tenemos Bluetooth 5.2, 5G, Wi-Fi 6, NFC. Así que a nivel de conectividad y a nivel de potencia bruta no podemos reprocharle absolutamente nada. Y se nota en el día a día, en las aplicaciones, en la multitarea, en los juegos, los tiempos de carga se ven reducidos. Muy bien. Y luego tenemos una batería correcta. 4.500 mAh. Es cierto que es una diagonal de pantalla muy grande. Es cierto que tenemos 120 Hz. Pero tampoco tenemos una super resolución. Así que tenemos un rendimiento suficiente. Usuario exigente llegará al final del día. A la que le apriete tendremos algún problemilla. Pero creo que la batería está francamente bien. Y lo que es espectacular es la carga rápida. O sea, nos estamos medio acostumbrando en algunos fabricantes a tener cargas rápidas inusitadas de 65 vatios y más. Pero es que Xiaomi, con el cargador que sí que nos venía en la caja del terminal chino, porque es una versión china, la gente que nos ha prestado mi aparato, destacar que tenemos 120 vatios. Una auténtica barbaridad. Una auténtica locura. Y una auténtica maravilla. Porque esto te salva la vida. O sea, tener este cargador que tiene unas dimensiones bastante generosas, poco importa, porque en 20 minutos tienes el 100%. Incluso hay un modo boost que en 15 minutos lo tendrías. ¿Pero para qué? En 20 minutos tienes el 100%. ¡En 20 minutos! Yo tardo casi dos horas en cargar el iPhone. ¡Hostia! Es que es muy rápido. O sea, es una... Es absurdo. Es una charadura. Además, la gestión de la temperatura tampoco es muy loca. O sea, tampoco notamos que el teléfono se caliente en exceso, ni muchísimo menos. Pero repito, la carga rápida ya te adelanto que es uno de los puntos más positivos que le vamos a dar a este Mix 4 porque es una auténtica gozada, de verdad. 20 minutos. Te duchas y desayunas o te duchas y vas al servicio y ya tienes el teléfono al 100%. Muy bien. Además, tenemos carga inalámbrica de 50 vatios, por si fuera poco. Pasemos ya muy rápido al apartado del software. No voy a comentar absolutamente nada porque tenemos lo de siempre. O sea, tenemos MIUI 12 y tenemos la versión china. Quiere decir que le hemos tenido que meter los servicios de Google. Nos ha costado absolutamente nada el Google Installer. Muy fácil. Pero tenemos lo mismo de siempre. Y es un teléfono que no tiene ninguna particularidad a nivel de software para sacarle partido. O sea, Xiaomi no ha hecho nada en particular y nada al detalle de este Mix 4 para poder disfrutarlo. Entonces, no merece la pena que perdamos mucho más tiempo. Hablemos de la pantalla porque seguramente sea lo más llamativo de este teléfono. La familia Mix, desde su concepción, desde el primer teléfono, habría tenido dos premisas muy claras. Por una parte, tener un hardware superpuntero siempre se ha caracterizado por tener el último procesador y tener las últimas tecnologías. Y sobre todo por ser el teléfono todo a pantalla de verdad. Es cierto que con el paso del tiempo esto ha sido menos relevante porque los fabricantes conseguían hacer sus teléfonos estándar todo a pantalla. Pero el Mi Mix siempre fue el abanderado. La primera generación. Uno de los primeros teléfonos con sistema deslizable. Os recordamos del Mi Mix 3. Si mal no recuerdo. Y ahora tenemos este sistema para ocultar el selfie. Dicho esto, pantalla muy buena. 6,67 pulgadas, OLED, Full HD, nos deja 395 píxeles por pulgada, 120 Hz y HDR10+. Una pantalla de categoría, una pantalla que prácticamente no va a excepcionar a nadie, pero yo debo decir dos cosas. Por una parte, el nivel de brillo es claramente peor que la gama alta de Xiaomi. Si el Mi 11 en su pico máximo alcanzaba los 1500 nits, un valor muy parecido o casi igual en el Xiaomi Mi 11 Ultra, este Mi Mix 4 no lo consigue. Se quedan 800 nits y se nota. O sea, no me hizo falta averiguar los nits porque yo ya cuando lo vi dije, vale, claramente se nota que el nivel de brillo máximo es claramente inferior a sus hermanos mayores. Repito, es un teléfono de contrastes. Es un teléfono en el cual han tenido que quitar alguna cosa para poner otra y en el brillo se nota. No sería una decisión de compra para no comprarlo, ni muchísimo menos, pero que sepáis que el panel no es tan súper tope de gama. Lo que sí hay que volver a quitarse el sombrero es la tecnología para ocultar el selfie. Lo han hecho de maravilla, lo han hecho fantástico porque prácticamente es invisible. Independe de qué tonalidades, independe de qué ángulo de inclinación somos capaces de adivinar, que ahí tenemos el sensor. Pero sinceramente, a efectos prácticos, nadie diría que hay ahí absolutamente nada, lo cual está muy guay. Hablemos también del apartado auditivo. Muy bien, muy buen trabajo. Doble altavoz, fuerte, rotundo, con graves potenciados. Harman and Cardone lo firma. Tenemos uno en la parte inferior, uno en la parte frontal. Y se escucha de maravilla. ¿Te dejamos un trailer? Venga, ya estamos aquí de vuelta y vamos a ver qué tal se les apaña las cámaras de este teléfono. Vamos a ver a qué teléfono se asemeja. Tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles. Tenemos un gran angular de 13 y tenemos un teleobjetivo 5x. Para poner un poco en situación y hacer un resumen relativamente fácil y que todos nos situemos, tenemos una cámara prácticamente calcada, la del MI11, con el añadido de tener un teleobjetivo en contraposición de tener un macro. Obviamente, siempre preferiremos tener un teleobjetivo que un macro. Pero el sensor principal y el gran angular, creo y tengo la percepción, viendo fotografías que hicimos del MI11, que son los mismos sensores y las mismas tecnologías. ¿En qué se traduce esto? Pues que tenemos una muy buena cámara. No es un top 3 y seguramente no sería un top 5, pero sí que nos encontramos una cámara que no va a decepcionar. Yo creo que es una cámara de 7,5-8. En condiciones de buena luz, buen HDR, buen detalle, una buena interpretación. La verdad que me gustan las fotografías. Ya te digo, no me parece un super exponente fotográfico, pero creo que está francamente bien. El gran angular no es el gran angular de un OnePlus 9 Pro o de un Oppo Find X3 Pro, pero está bien. No de forma demasiado. No hay muchas diferencias en el balance de blancos y en el procesado respecto al sensor principal. Algo que a veces ocurre en algunos fabricantes e incluso en la fotografía nocturna, pues algo parecido. Buen control de las altas luces, un nivel de ruido aceptable. No destaca, pero no decepciona. Repito, la cámara del MIX 4 me recuerda mucho a la del MI11, mejorando sobre todo, y aquí sí que me detengo, en el teleobjetivo. Tenemos un teleobjetivo 5x que está de maravilla. Siempre agradecemos tener un zoom y en este caso es de bastante calidad. La realidad no será el mejor, pero sin duda es un valor añadido y que lo diferencia con el MI11 y le aporta un poquito de valor. Este teléfono puede que no lo veamos por nuestro país, pero si en pantalla perdía respecto al MI11, en cámara parece que le han puesto un pequeño esfuerzo. El modo retrato también está francamente bien. Tenemos una buena interpretación, tenemos un desenfoque que vamos a poder calibrar y que no está nada mal. Para el apartado del vídeo tenemos 4K, tenemos 1080 en diferentes configuraciones de FPS, no está nada mal. Aquí, por ejemplo, sí que quiero decir una cosa muy clara. Si recordamos la grabación de vídeo del MI11 Ultra con zoom, era espectacular. Aquí no es el caso, no tenemos la misma calidad de grabación, pero sigue siendo más que correcta. Y llegamos a la madre del cordero, la cámara frontal. En la toma de contacto ya os dejé entrever que no me había gustado. Y quiero decir una cosa bastante curiosa, el sensor, la tecnología, la resolución de esta cámara delantera es la misma que la del MI11. Pero amigos, tener ese sensor ocultado abajo de la pantalla, el peaje que tenemos que pagar es que nuestros selfies son claramente peores. En detalle, en definición, hay una especie de emborronamiento, un color que no nos acaba de gustar. Ya lo dije en el anterior vídeo, me vuelvo a reafirmar, entiendo que es el peaje a pagar. Entiendo que a día de hoy, tecnológicamente, no se puede tener una cámara delantera de la misma calidad si la ocultamos bajo la pantalla. Desgraciadamente, la cámara delantera a día de hoy tiene un peso importante. Puede que tú no utilices Instagram, puede que no utilices TikTok, pero en los tiempos que corren la cámara delantera te diría que se utiliza mucho más que la cámara trasera. Pero porque las redes sociales de este tipo han potenciado de una forma increíble las cámaras frontales. Entonces, ¿se oculta muy bien? Sí. ¿El selfie es malo? También. El selfie es de un teléfono de 100, 150 euros o incluso más, si me apuras. Vamos a poner alguna fotografía para que veáis. No son las mismas fotografías en el mismo tiempo, porque no tengo el M11 aquí, no lo tengo. Pero vamos a poner una fotografía tipo en interior, tomada con el M11 y con el Mix 4, ¿vale? Para que, aunque sea un poco trampa y no son las mismas condiciones, para que os hagáis un poquito la idea de qué ganamos y qué perdemos. No sé, unas cuantas fotos para que veáis cuál sería el rendimiento real si tuviéramos un selfie estándar, ¿vale? Poco más. Me he dedicado bastante rato en el apartado de la cámara delantera porque creo, sinceramente, que era uno de los aspectos más importantes de este análisis. Así que nada, familia. Poquito más que contarnos del Mi Mix. El Mi, madre mía. Casi, casi lo digo bien toda la review. Del Xiaomi Mix 4. Al cambio, porque es un teléfono que puede que no llegue a nuestro país, puede. No hay confirmación. Al cambio, serían 700 euros y 800. Lo que se traduciría que en España serían 800 y 1000 euros. Más o menos, ¿eh? Tirándome muchísimo a la piscina. Pero para que nos hagamos un poquito la idea de lo que os decía. Más caro que un M11, pero más barato que un M11 Ultra. Ese sería un poquito el posicionamiento. ¿Qué me ha parecido el Mix 4? ¿Le pondría el sello de recomendado? Pues seguramente no. Seguramente no se lo pondría como sí que se lo pusimos al M11 Ultra. Y el M11. Es un teléfono increíble. Es un teléfono con una carga rápida espectacular. Es un teléfono con un hardware brutal. O sea, a nivel de potencia bruta y de diseño es increíble. Y la cámara es muy buena. Ahora bien, es un teléfono muy pesado. Es un teléfono que sacrificamos brillo en la pantalla. Es un teléfono que sacrificamos prácticamente en su totalidad la cámara delantera. No me parece mal teléfono, pero creo que el peaje de tener un todopantalla hace que el M11 por abajo sea en líneas generales más interesante y por arriba el M11 Ultra sea un teléfono también francamente más redondo. Así que nada familia, ya conocéis lo bueno, lo malo, nuestras sensaciones, los aspectos más importantes y sobre todo una amplia galería fotográfica del nuevo Mix 4 de Xiaomi. Te leemos en los comentarios, dale a like, activa la campanita y permanece muy atento a Topes de Gama porque muy pronto venimos con un nuevo vídeo. Adiós.